Bueno, sí, la verdad que una sesión lamentable porque el ejercicio de la violencia en cualquiera de sus formas y modalidades es lamentable. Y mucho más cuando sucede en la Casa del Pueblo, como es el Consejo Deliberante, ¿no? Así que la voz quebrada tenía que ver con esa angustia que uno siente de ser concejal, de tener la representación de este pueblo y no poder frenar la violencia justamente en el seno de nuestro recinto, ¿no? Y mayor contradicción aún, ejercicio de la violencia cuando estaba intentando argumentar un proyecto que es de autoría de muchas de las mujeres que estamos acá, que hemos trabajado, que es la creación de un observatorio de género justamente para ver cómo le damos un instrumento más al Poder Ejecutivo para erradicar la violencia de género hacia las mujeres de Moreno concretamente, ¿no? Así que fuerte en todo sentido, digamos, en el momento en que sucedió la agresión, ¿no? Donde estamos queriendo erradicar. Viene los próximos días el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Estamos trabajando en este sentido. Hemos tenido situaciones en el Consejo muy complejas. Y la verdad es que, bueno, este hecho es como la gota que rebalsó el vaso. Lo positivo es que pudimos consensuar entre todos los bloques que esta situación no puede volver a pasar. Se va a elaborar un protocolo para la prevención y seguridad, pero no solamente de los concejales. La seguridad también de los vecinos y vecinas que tienen derecho a venir. ¿Quién va a venir si tenemos barras violentas que vienen a insultar? Nadie quiere venir. Y eso también es alejar al pueblo de este Consejo. Pero además también exigimos sanciones. Sanciones para el autor intelectual de esto. No puede quedar así como sí. Así que si hay algo positivo es que este cuerpo pudo hacerse cargo de esta situación que ya, como bien ustedes lo saben, la prensa lo ha estado tomando en muchas oportunidades. No es la primera vez que sufrimos violencia las mujeres aquí adentro. Concejal, ¿tiene que ver directamente con la denuncia hacia el concejal García de presunto abuso sexual? Porque en la sesión anterior hubo un grupo de mujeres que pregonó esto fuertemente en este recinto. Y que inclusive agucharon cuando asumía la nueva concejal Leila Leyero. Hoy parece que vino la otra parte a solidarizarse con García. ¿Está en el medio la política de esto? Está en el medio el ejercicio de la violencia. No importa de quién venga. El ejercicio de la violencia no es bueno. No es la manera de dirimir ni las diferencias, ni los problemas o las internas, como muchas veces se habla. Se ha intentado justificar inclusive muchas veces el agucharse a nuestra persona. Como diciendo, bueno, esta es una interna y si es una interna aguántensela. ¿No es así? ¿La solución dice eso? ¿Que es una interna del peronismo local? No es así. No es así. Digo, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Llegar a las elecciones. Esto lo erradicamos hace mucho tiempo, la violencia política. No podemos nosotros recrear violencia aquí adentro porque tenemos diferencia. Todos tenemos derecho a tener diferencias y a argumentar, y a argumentar políticamente. No justificamos el ejercicio de la violencia. Por eso los otros días cuando estuvieron este colectivo de mujeres que venían a pedir por justicia por Rocío, lo que hicimos fue generar un cuarto intermedio y atenderlas. A ver qué necesitaban y a partir de ahí comenzamos a trabajar. De hecho, desde la Comisión de Género, estamos trabajando un protocolo de acción para los casos de violencia y abuso en el ámbito laboral, tanto del municipio como del Consejo Deliberante. ¿No se pudo hacer eso? No. ¿Hubieron a hablar? Claramente no, porque acá no había ninguna demanda hacia el Consejo. Lo que había era decisión de violentar. Gracias, consejal. ¿Cómo sigue esto? La moción que prosperó del consejal Frais era no sesionar hasta que se arme un protocolo de subida. Lo que aprobamos en parlamentario y en el cuarto intermedio que hicimos fue crear medidas de protección y de seguridad para el ingreso de las personas que quieran venir a presenciar la sesión, no solamente para los concejales, sino como decía al principio, también para la gente, los vecinos comunes que quieren o tienen un expediente sobre sus calles, sobre su vereda, sobre su liminaria que quieren estar, quieren estar presentes, y también estas medidas de sanción para el autor de la situación de violencia que atravesamos hoy.